Normal. Y voy a hacerle pasar a Jimena. ¿Hacerle? Voy a hacerle pasarle a Jimena. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Qué lindo domingo. Qué mesasa tenés hoy, ¿eh? Espectacular. Bueno, tenemos de entrada una tartatán de cebolla. Tartatán, tartatán. Tartatán. Bueno, arrancamos de él. Qué bubo, ¿no? Qué bubo difícil. Sí. La masa es intacta porque Violeta no puede comer con chico. No, no, no. Pero perdón. A todos nos encanta agasajarlos, así que no pasa nada. No mientas, siempre te cambian los menúes. Qué amorosa que... No te preocupes, Violeta, no le pusimos nada y está re bien. Y de primer plato tenemos unos sorpresini. Se llama que no tienen ninguna sorpresini porque no tienen nada dentro. ¿Y qué son? ¿Por qué se llama sorpresini? Perdón. Es una formita. Es una formita. Está hecho con 30 yemas. Así que... ¿Qué? Mirá vos. Es una masa solo de chema. Esa es la sorpresini. El bolsillo. El paleteal. O sea, que la cuidamos con el primer plato y más el segundo le damos. Para que venga. Y tiene... Es como una salsita de tomate fresca con albahaca. Y de postre tenemos unos duranos grillados con una crema de mascarpone y unos sorbetes fruta. Excelente. Si no pedimos helado. Si no pedimos helado. Tenemos Jim Express. Tenemos Jim Express. Tenemos un budín facilísimo para hoy a la tarde. Increíble. No sé quién vendrá a la cocina. Después vemos. Pero me encantó. Y todas las recetas las pueden encontrar en Recetasas si quieren cocinar. Maravilloso. Gracias, Jim. Gracias. ¿Algo más querés? No, no. Quería preguntarte una cosa. No me podés preguntar nada. Hay como una electricidad. No, no. Después te pregunto algo. Chao. Qué buena onda que hay. ¿Qué estás haciendo? Le empujaba. No pueden preguntar nada, le dijo.